Bueno, pues está grabando. Hola, somos Ancate Entrevistas y hoy estamos aquí con Tony O.L. Alarcón. Vale, hola, Tony. Hace unos meses colaboraste con Roberto Morato en un programa de tu podcast, Feito, con el nombre de Debate, Exhibición y Distribución en España, en el que hablabais de manera bastante desarrollada de todos aquellos problemas relacionados con la exhibición y la distribución en España. Porque nosotros nos encontramos con que a veces no se cuida bien el producto que se tiene entre manos, sino con un problema realmente grave, que es el que ocasionan todos estos grandes festivales de clase A, no sé, pensemos en el Festival de San Sebastián en España o B, que rotan durante tantos meses una determinada película que acaban ocasionando un grave problema a la larga. En el momento de su estreno ha perdido parte de su público potencial. Como dijisteis en el podcast de Kit de Cándala de Bermud, ¿puedes explicarte un poco sobre estos asuntos? A ver, es que aquí estáis juntando varias cosas que es difícil comentar, así como por separado. O sea, hay una parte que es la crisis de la distribución, porque, vamos a ver, ya no solo en España, sino que veo aquí en general, en todo el mundo, hay toda una crisis ya no solo de distribución, sino en aquella del modelo de consumo cinematográfico. Ya no solo por el cambio de costumbres de la gente, la gente ya no le interesa tanto ir al cine por unas cosas o por otras, no voy a entrar tampoco porque sí, no sea un poco demasiado de tema, pero dentro de esta crisis de consumo e institución, como quieras decirlo, hay una parte que es que el público potencial de unas determinadas producciones ya no le interesa ir al cine. En el caso de las producciones, en este caso, que van a festivales, había todo un público que es el que acostumbra a ir a las salas de la versión original, aquí en Barcelona los Verdi, los Renoir, en Madrid son otras, los Renoir también, todo esto, los Gólem, los cines Gólem también. Este público potencial hay una parte, que es sobre todo la gente mayor, que sigue yendo y es súper fiel, pero hay toda una generación, o varias generaciones, entre una gente de 30 o 40, que ha dejado a los tines de la versión original, pues o porque vivía muy lejos, o porque realizó muy caro, entonces ha perdido ese atractivo que tenía para ese tipo de perfil de público. ¿Qué ha hecho este perfil de público? Se ha pasado a las plataformas digitales, se ha pasado a Netflix, se ha pasado a Chebreor, se ha pasado a Filmin, o sea, para ellos es mucho más cómodo ver películas en casa por un precio mucho más reducido, o sea, estamos hablando de que, por menos hablar que le cuesta a dos personas ir al cine un fin de semana, la mente puede ver lo que quiera, en casa, entonces claro, esa competencia es muy difícil, de, digamos, compensar. ¿Qué es lo que pasa? Que en los festivales de cine, una cosa que tiene, es que conservan algo que ha perdido el cine hoy en día, que es la... es una cosa que, además, aquí, Nacho Ferra, el muñón de los fenómenos, incide mucho, y es que es verdad, tiene mucha razón, el cine ha perdido lo que tenía de acontecimiento, cuando tú ibas al cine tenía algo especial, o sea, tú ibas allí, había todo un proceso de entrar, nuevas cortinas, era una cosa excepcional, que te aportaba algo más que la propia película, hoy en día todo esto se ha perdido, porque tú vas a un centro comercial, y casi es como ir a la ventista, o sea, tú coges una entrada, entras, ves la peli, y sales por la puerta de atrás, o sea, no hay... es muy impresionante. Entonces, lo que los festivales aportan, es ese plus, que ha perdido el cine. Entonces, claro, toda esta generación, que ha dejado de ir, a las salas de versión original, sí que tiene la adicción que de... o sea, el festival sigue teniendo ese aliciente, desea algo más, que sí que les atrae. Entonces, hay todo un público, sobre todo, tanto la gente que iba a la versión original, como la gente más joven, que directamente es que no va al cine, si no es para ver películas determinadas, que se han pasado totalmente a los festivales. O sea, han empezado a proliferar en toda España, en multitud de festivales, porque es que atrae muchísimo al público, porque es muy atractivo, el tema del evento. Los festivales son un evento, en el que se junta mucha gente, en el que la gente puede hacer, pues muchas fotos por Instagram, puede explicar el Twitter que hay de allí, no es lo mismo que ir al cine, entonces, pues si no hay ido al cine hoy, pues no es tan, no queda tan bien, como ir a un festival, un tema con más eventos. Entonces, a convertirse en un evento, los festivales, y esa proliferación, se han convertido en una sala alternativa, para las salas convencionales. O sea, realmente, hay distribuidoras cinematográficas, que hoy en día, una parte de su negocio, está en los festivales. Porque es que hay películas, que probablemente recauden, no sé si más, pero una gran parte de su recaudación, viene por los festivales. Porque hay una parte de su público potencial, que realmente le ve más en festivales, que en un salas. Porque hay películas que realmente, tú ves que hacen un circuito de festivales, muy grande, luego yo a las salas, en 4 Matos. ¿Por qué la de 4 Matos? Porque su público potencial, ya las ha visto, en los festivales. Entonces, la gente dice, es que la gente va a los festivales, y no va al fin. Sí, va al fin, porque el cine se ha transformado, en otra cosa, a través de los festivales. Sobre esto, tengo dos preguntas. ¿Crees que, bueno, hablaste en el podcast también, de cómo, los cines, por su propia tacañería, de invertir en las instalaciones, pues, han dado la experiencia, de ir al cine, ¿no? Como ahora que te venden las entradas, con las palomitas, etcétera. Yo no sé, algunos creen, que tenéis razón, yo no lo sé, si realmente, un festival puede absorber, tanta gente, como para, como para, sacar a la gente, en las salas, aunque sí que es verdad, que hay películas, que solo se mueven, yo que sé, en festivales, que a lo mejor hace, el DAO, por ejemplo, en distintos cines. Entonces, pues nada, por ahí va la reflexión. Vale, a ver, claro, es que hay que pensar, que los festivales, absorben un tipo de película, muy concreta. O sea, una película de clase media, yo te digo, más del circuito de la versión original, ¿no? Con unas intenciones artísticas, etcétera. Lo que son los blockbusters, no los va a absorber, un festival, porque además a las mellas, no les interesa. O sea, ahí sí que el negocio de cine, sigue estando en las... Hoy en día, lo que sigue funcionando, son las grandes películas. O sea, Vengadores, que ya 1300, 1400 millones a nivel mundial, evidentemente, no necesita ir a un festival de cine. O sea, la gente va sola. O sea, el problema de la... El problema que se encuentra, con el consecuente de la exhibición, es que no tiene suficientes películas, que le sostenga todo ese negocio, en el tiempo. O sea, porque claro, no hay cada semana, son los Vengadores, no hay cada semana, un Aladín, no hay cada semana, un Aladín, entonces, claro, tienen que ir trampeando, digamos, de cierta manera, con lo que duran esas películas, más películas más pequeñas, que pueden llevar gente al cine. Por ejemplo, las películas infantiles, sí que funcionan muy bien. Todo lo que es animación, los padres, al menos en España, la utilizan mucho al cine como guardería. Llevan a sus cienes, a sus hijos, lo llevan a sus hijos al cine, para que estén entretenidos, se pueden estar una hora, dos horas, un poco tranquilos. Aparte de todos estos fenómenos, realmente, las salas se están encontrando, pues que la gente va a menos. Pero ya no solo, no es por, yo creo que no es por los festivales, el tema de los festivales va más por un tipo de películas en concreto. O sea, el tema de salas, yo creo que es más, por un lado, por el precio, o sea, el precio ha seguido subiendo progresivamente, ha llegado a un punto que es inasumible para la gente. O sea, la gente del sector insiste mucho en que, bueno, no es tan que ir al cine, tienes días de espectador, tienes descuentos, sí, tienes descuentos, pero eso implica un esfuerzo, que el espectador no quiere hacer. Y es así. O sea, la cosa es tan fácil como me estás comparando entre coger un Netflix, que yo lo contrato, ya lo tengo para siempre, sentarme en mi casa, darle un botón y ver, lo que sea, tener que ir a un ordenador, buscar los descuentos por ir al cine, tener que sacar el descuente, luego tener que ir al cine. O sea, la gente no quiere comunicación, quiere cero comunicaciones. El cine es muy caro. Y aparte, para mí también hay un gran error que se ha ocurrido en España, que es intentar llevar, esto lo comentaba también en el podcast este, es intentar llevar el esquema de, ya no es que no es el esquema, la forma de funcionar los tienes en Estados Unidos en el sentido de llevarse los a los otros comerciales, en los exteriores, en las partes exteriores de las ciudades. ¿Qué pasa? Fíjate esto, cuando querías ver una película, era mucho más fácil, porque los tienes eran un medio de proximidad. O sea, tú tenías tienes a cinco o diez minutos de tu casa, andando, y eran un metro, te llevo andando. Tú podías ver muy cerca las películas. Hoy en día, si tú quieres ir a ver una película, la mayoría de veces tienes que coger un coche y estar vinte minutos de media hora al volante, a lo mejor no tanto, pero bueno, es igual, y pagar aparcamiento, pagar aparcamiento, a lo mejor cena. El hecho de ver que ya iba a estar parte de proximidad, yo creo que ha sido un gran error. Porque al tener que alejar tanto los tienes, eso le ha añadido otro cruz de dificultad, que ha hecho que gran parte del público le habla de pereza. Estamos hablando de que cada vez hay más gente que va menos a librerías a comprar libros, porque es más fácil comprar con un pli. Pues imagínate todo el proceso que implica tener que ir al cine. O sea, evidentemente, cada vez a la gente le da más pereza. No podemos obviar, al hablar de los asuntos de exhibición y distribución, aquellas producciones que hoy dominan gran parte de las pantallas patrias y extranjeras, es decir, las películas de superiores. ¿En qué lugar las ciencias eran de superproducciones al cine de clase media? Es decir, películas con presupuesto moderado, pero digno, dirigidas a un público adulto y quizás con un determinado nivel de exigencia pervia. ¿Ves la masificación de este tipo de cine como problemática? Hemos llegado a un punto de un retorno donde las líneas de fuga, grietas o subversión son ya imposibles debido a la existencia de una maquinaria demasiado engrasada que necesita alimentar demasiadas bocas. A ver, es que hay también otro tema, son temas diferentes. Hay una parte que es, el público siempre va a responder a las películas de un presupuesto por un tema de atracción. O sea, la gente lo que quiere es entretenimiento. En la movilidad es la que quiere es entretenimiento. O sea, por cada persona que lo que quiere es un cine más artístico, películas que le, un poco, que te empujen a tener que leer más, a tener que interpretar más, hay 10, 20, 17 personas que lo que quiere es ver una película, sentarse con las palomitas y lo que sea. O sea, el tema de las palomitas se me parece muy indicativo. O sea, yo, a mí me ha costado mucho reacostumbrarme porque ahora tengo un hijo y a él le gusta poner palomitas. A mí me ha costado mucho reacostumbrarme a comer palomitas en el cine porque es algo que para mí no es... O sea, no lo voy a comer con el cine, me parece que no... son dos cosas que para mí no he casado. Pero hay mucha gente que da igual la película que vaya a ver, puede ser una película mundial, puede ser una película un Fast and Furious, vamos palomitas, ¿en qué forma paro que después peguen el día? Porque para ellos es un entretenimiento. Entonces, el tema de las películas de superiores y su buen funcionamiento tranquilo. Si la estructura industrial funcionara bien, el hecho de que esas películas grandes recomendaran mucho más que las pequeñas o las medianas debería compensarse. O sea, el hecho de que esas funcionen debería hacer que el hecho de que todas las películas medianas o pequeñas no funcionen, no pasaran nada porque ese rapado de más compensaría la reconoción de menos a las otras. El problema es que antes una película de gran presupuesto recordaba esto y a lo mejor una de medio recordaba esto. El problema es que ahora una de gran presupuesto recordaba esto y una de bajo esto. Porque es que en España las cifras de taquilla son pies rindas. O sea, yo hago la sección de box office en imágenes de actualidad y te pones a ver las cifras realmente de taquilla mensuales, semanales y son unas cifras. O sea, estamos hablando de que hay películas que con 50.000 euros de recaudación en una semana se meten en el DT. O sea, son unas cifras que son absolutamente es que yo no sé ni cómo calificar o sea, son pierricas. O sea, están por los suelos. Entonces, el problema es que las únicas películas que atraen al público a la sala son las películas de gran presupuesto. O sea, no es el... No creo que el problema sea que las películas de gran presupuesto y que hubiera mucha gente y no le hagan interesarse por... Sino que esas películas pequeñas han encontrado de alguna manera un espacio más natural para que el público que se interesa por ellas las consuma, que son las plataformas digitales. Porque esa gente que consume ese tipo de productos no quiere ir al cine. O sea, eso no... Entonces, es un problema ya de la industria. O sea, la industria cinematográfica está en un momento de transformación y además muy fuerte y realmente yo cuando lo estoy sobre el tema me he dado cuenta de que la propia industria no sabe muy bien hacia dónde está yendo y hacia dónde aquí le va. Y eso es uno de los grandes problemas. En teoría, como comentaba antes, debería de una compensación entre las grandes películas y las medianas y las pequeñas. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque los ecosistemas en los que se mueven además son diferentes. Porque os lo estábamos comentando antes, las películas de gran presupuesto van a los grandes cines y en cambio los en de millán y pequeño si no van a las plataformas digitales se ven más en festivales, se ven en cines en versión original y si te acercas a cualquier cine en versión original ves lo que yo te digo, que la gente que va en general es gente muy mayor. Mayor de 60 años arriba. se ha reducido se ha reducido la insistencia de público pero ha subido muchísimo a la media de edad. Entonces son temas muy complicados. Yo creo que estén directamente relacionados. empresas como Disney podría hacer cosas o sea, podría apostar por producciones más ambiciosas y menos conservadoras. Sí, podría hacerlo pero no son es que el público a responder a ellas. ¿Por qué responder público a ellas? Ese ya sería otro tema más amplio pero bueno, depende de si os interesa o no os interesa. Ninguna de estas temas tiene una razón única, son multifactoriales. Son muchas factores que se entrepresan entre ellas. Nos interesa mucho el tema de la imagen nada de Netflix apapalador de parte de un episodio del último podcast de Perros Verdes donde no colaboraste pero sí participan algunos compañeros críticos tuyos en el caso de Diego Salgado y Elisa Macauna. Nos llamó mucho la atención que más allá de lo repetitivo pero quizás necesario debate sobre Netflix y la exhibición en salas que se escuchiese el acento sobre la uniformización audiovisual que Netflix está llevando a cabo dando lugar a un algoritmo una marca blanca lo que podríamos denominar un simulacro de cine autógicamente identificable la pregunta es ¿consideras peligrosa esta monóforma que está infectando nuestras pantallas o crees que Netflix ofrece más de lo que a primera vista aparente? Y si no crees que con estas imágenes blancas o no imágenes en ocasiones diríamos que tienen la dignidad formal de una TV movie de un mediodía Antena 3 los peores ejemplos directamente están acostumbrando al público masivo a una manera de ver de la que luego será muy difícil descritarse esta uniformización visual el podcast que he mencionado antes es de Facebook que hice con el compañero Roberto Marato nos llevó a recuperar un podcast que habíamos hecho hace mucho tiempo que era Quema Ropa ahora lo estamos haciendo a través de Patreon entonces en uno de los episodios precisamente hablamos del tema y una de las y una de las cosas que surgió en este caso de Roberto que es el desnudado a hacer como descripciones como muy divertidas de las cosas debería decir que la mayoría de series de Netflix responden al esquema de serie para las mientas planchas y es un poco lo que pasa con Netflix estoy de acuerdo con lo que decís así como hay productos si que puedes encontrar evidentemente pues como en todos si tú te pones a rascar siempre te vas a encontrar productos más ambiciosos o como una que van a formar un poco mejor pero en general la mayoría de series de Netflix de productos que salen de ahí tú te encuentras con que están pensados con una serie de cosas en la cabeza primero para que la gente las pueda ver sin necesidad prestar mucha atención uno de los fenómenos cuando más sorprendentes de los últimos tiempos es el tema de que hay gente que ver a series a velocidad por 1,2 o velocidad por 3 para que vaya quien puede ver una película a doble o a la triple de velocidad tiene que estar todo muy mascado para que no te puedas perder nada porque si narrativamente la serie es muy compleja simplemente el montaje es rápido o no está tan las cosas no se explican tanto a través de las imágenes como a través de los diálogos es imposible que se entiendan muchas cosas si no es a una velocidad normal entonces las series cada vez más tienden a intentar explicar mucho las cosas primero a través de los diálogos son series hiperdiálogadas es decir cuando hay un conflicto no se explica a través de la imagen sino que se explica a través del diálogo siempre los personajes no expresan su dolor sino que le dicen o sea le explican a otro lo que les pasa estoy muy frustrado con esto no hay un trabajo de intentar explicarle las cosas a las centrales de la imagen porque te estás arriesgando a que y ahí entra la definición de Roberto que alguien esté planchando quien dice planchando me dice pues estoy cenando y estoy cortando el bistec y en ese momento bajo la mirada y puedo uno captar alguna cosa de la imagen eso es una cosa que guía muchísimo otra cosa que también pasa un mogollón en las series y en productos es que se repiten mucho los diálogos explicativos de un episodio o al otro por si hay gente que se pierde lo que hacen y esto además pasaba muchísimo y a mí me llegó a danzar en las series de superhéroes de Netflix y es que un capítulo o otro no te encuentras que voy a personajes que explicaban lo que había pasado en el capítulo anterior porque para no tener que meter un resumen lo que hacen es que durante la propia serie los personajes los que expliquen lo que ha pasado porque ayer me encontré con no sé quién y me dijo no sé cuánto son formas de que la gente hile mucho más lo que ha estado pasando y esto me llamaba mucho la atención porque mis suegros son muy fans fueron muy fans de La secreta del ponte viejo la serie y tal este culo el culo el culo del antelante es que ya no sé cuánto tiempo se pierda pero luego también hay una cosa que es muy importante y es que también se tiene muy en cuenta que hay gente que no consume las series en las de la tele aunque muchos la ven en móvil entonces determinadas composiciones de composiciones de cámara en un formato con una pantalla de móvil por donde que sea se pierde entonces lo que se hace es tener a planos muy sencillos con mucho aire que no haya que leer muchas cosas en un segundo plano que casi todo esté explicado en el diálogo para que si ves subtítulos lo puedes ver en el subtítulo sino a través de los cascos se trata de simplificar al máximo la narración para que pueda llegar a mucha gente con muchos de estos determinados con muchos condicionantes determinados que provoca todos esos condicionantes pues una es una forma de narrar absolutamente autorita porque estar pendiente de que nadie se pierda de que nadie al verlo en un dispositivo más pequeño se pierda de un tipo de información dentro de la imagen o sea está muy está tan me sale estendalizada y no es estendalizada es como una imagen digamos envuelta un plástico para vender entonces eso también produce muchos problemas de narración evidentemente siempre te puedes encontrar con con excepciones como como la serie de Mindhunter de David Finchern que ahora hay detrás con unidades concretas que sí que intenta transmitir algo a través de la imagen pero en general sí que tú sí que has sido acuerdo aunque se tiende mucho a una estandarización de determinadas cosas y por ejemplo ya que tienes todo esto en mente lo que estabas diciendo de la estandarización hay una pregunta un poco larga pero bueno creo que es interesante y conecta con esto bueno a lo largo del siglo XXI y esto ya es algo que comenzó mucho antes los procesos de rodaje han ido mutando sin cesar con la implantación masiva del digital la multicámara se ha impuesto en las grandes producciones y no tan grandes ocasionando que muchos cineastas se vuelven perezosos rodar lo máximo posible incluso con segunda unidad sin tener muy claro qué se va a utilizar para luego un montaje arreglarlo ¿crees que la crítica del cine ha sabido dar noticia de este cambio o un discurso sobre esto nunca se dará lo suficiente? por ejemplo el tema del denominado ASL Average Shot Length o sea duración media de plano es significativo o sea cada vez los planos duran menos incluso en directores que tendían a planos de 7 segundos de media la duración se ha rebajado a 3 pensamos en el caso Martin Scorsese comparamos la duración en Taxi Dragger y en Logo de Wall Street muchas veces por ejemplo en televisión esto ocurre por imposiciones externas bueno la única cita que vamos a dar hay un libro del teórico francés y crítico Jean-Louis Comoli que se llama Cuerpo y Cuadro en el que dice un autopí de página recientemente en mayo de 2006 un director interrogado por un periódico destacaba que para una telepelícula de 90 minutos 5.400 segundos Tele France 1 el canal francés exigía una cierta cantidad de planos entre 1.500 y 1.800 planos es decir planos cuya duración oscila entre 4 y 3 segundos migajes de tiempo migajes de mundo añicos audiovisuales ¿qué reflexiones sacas alrededor de todo esto? si te inquieta sobre todo este tema de los planos cada vez durando menos y una pregunta que enlazaba con esto crees que bueno dado estos tipos de rodajes y este tipo de producciones la imagen nada de estas producciones si crees que puede ser vencida o esto es muy sobre determinada por la producción aunque se pongan detrás de la cámara autores reconocidos como Fincher Cuarón los Coen o Greengrass o ni con esas se puede vencer la producción de Netflix a Chetro etc. a ver desde ahí entiendo dos temas diferentes está por un lado el de la duración de los planos que hay una parte que es también cultural cuando también nos estamos acumulando más a ver cada vez contenidos más cortos como pasa en YouTube como pasa en el mismo en el mismo Netflix también nos acostumbramos a que la narración supuestamente te haga ser más alto los planos más cortos que no tengamos que prestar tanta atención a las cosas por eso eso es una de las razones también porque los planos están más vacinos porque cuanta menos información te das que a nivel más cortos pueden ser los planos más cortos de duración quiero decir a mí no me parece que sea ni bueno ni malo que los planos sean más cortos o sean más largos o sea si un director considera que con esa duración tiene suficiente si tiene realmente una idea del cine concreta y personal y consigue transmitir algo con eso a mí no me importa yo considero que puede ser tan expresivo como un director como un San Yiliano o un Gampocha como un Wesatapur que está ahí en minutos sosteniendo un plan son simplemente formas diferentes en narrar pero la narración cinematográfica como una de las cosas buenas que tiene es que es muy flexible cada director puede narrar de formas diferentes los mismos recursos se pueden utilizar de formas distintas a mí no me yo entiendo ese poder de lenguaje cinematográfico pero no me gusta reducirlo a una serie de sintagmas porque considero que también hay directores que esos sintagmas les pueden dar la vuelta y utilizarlos para otras cosas eso se trataría de innovación en el cine y me parece que el hecho de que cada vez se endapen con un plano más cortos bueno es una evolución que tampoco me parece una cosa negativa otra cosa es que ya hay directores que esto lo malinterpreten y quieran como picar cada día más planos es porque considera que eso le da más más agilidad en la narración y no es así o sea un plano puede ser un viaje un plano secuencia o sea una cámara muy bien fusilada o sea es que depende mucho de cómo se planifique en cuanto a lo que comentabas de el uso de la multicamera es que a mí me parece una cosa diferente ahí entramos también en un salto generacional o sea considero que la generación de directores que empieza a trabajar o al menos se establece más en los 70 o los 80 todavía eran directores que planificaban de forma visual o sea que iban con una idea determinada de la película con esto que quiero decir hoy en día es verdad que se hace cada vez más storyboards la gente planifica mucho sí voy a hacer este plan y tal pero una vez se llega una vez se llega al rodaje me da la sensación de que sobre todo los editores modernos no tienen mucha idea de qué transmitir más allá de ese encuadre que han escogido es difícil explicarlo sin ejemplos concretos ¿no? sin poder decir pues mira pongo este ejemplo es que para mí el ejemplo mayor de director que cada encuadre expresaba una idea un concepto o sea estaba diciendo algo rompes la gestión form o sea es que yo veo una película de un form y me parece que no hay ningún encuadre que esté desperdiciado o sea todo transmite algo todo está para llevarte de un punto a otro para que te fijes en algo para transmitir algo pero cada vez hay más directores y hay entre el tema de la multicámara que muy bien no saben qué quieren transmitir más allá de este personaje está aquí se tiene que mover aquí o tiene que hablar acá seguir la conversación voy a hacer un claro contra el plano para que se vean que están juntos o no no voy a hacer un claro contra el plano sino que voy a hacer un claro mundial voy a poner un personaje en cama y otro yo me encuentro cada vez más viendo películas de gente a la que tú le notas que realmente sabe que quiere conseguir unos encuadres que quedan muy bien esto también Roberto Morato lo llama el ginecambler el ginecambler es considerar que hay directores que lo que hacen son imágenes que funcionan muy bien en estático pero cuando se mueve no hay nada detrás hay un vacío absoluto y hay un vacío absoluto porque ese director en realidad no sabe narrar las imágenes se ha perdido entre esa generación que nos llevo de los 70 a los 80 que realmente venía de mamar un cine clásico en el que es súper importante por qué pones la cámara en un determinado sitio por qué los actores se vuelven dentro de la cámara de una determinada manera cómo lograr dinamismo a través del movimiento de las figuras porque ya no es el movimiento de cámara o con lo donde lo colocas también es cómo se mueven los actores a qué lo hacían los grámonos o sea yo puedo entender que hay directores por ejemplo como el mundo bar que trabaja con un multicámara pero también lo hacen porque incluso hacen que cada o sea al mundo bar lo vemos a veces cada escena en un tono diferente o sea a lo mejor la misma escena la rueda primero con un tono más cómico y luego con un tono más dramático y es igual al montar cuando se fija o intenta ver qué le funciona mejor o sea depende mucho también del doctor pero lo que sí es cierto es que los directores contemporáneos han tendido a una otra vez y demás a una forma de narrar un poco perefosa en el sentido de que como decís vosotros ya saben que van a tener muchas soluciones de montaje a posteriori y tiene gente de apoyo directores de superácil y tal que os pueden decir mejor lo que fue que estrada y otra manera de esta manera no van muy convencidos de lo que quieren hacer y sobre todo para mí algo muy importante y es que un historio igual es muy importante para saber más o menos lo que quieres hacer en plató pero en plató te encuentras con que las circunstancias a veces te llevan por otros lados no siempre puedes hacer lo que lo que tenías pensado o te puedes dar cuenta de que siempre lo que tú tenías pensado o tenías en tu cabeza no te funciona cuando saltas en él pues esa capacidad de saber corregir mientras estás rogando siempre viva mucho de la industria contra poder pero cada vez hay menos directores que son capaces de ser críticos con lo que están haciendo en ese momento sí sobre todo ya que mencionaste a John Ford creo que había esta cosa de que era muy propiedad a blindar el plan a como a rodar justo lo suficiente para que el montaje después no pudiese montarlo a otra determinada manera que se ve muy característica con unos directores clásicos y es bueno para terminar con el tema este también lo que sea de la producción el editor digamos troceando lo que el director pensaba de otra manera es complicada la relación con la producción del cineasta entonces la producción a lo mejor el cineasta tenía intenciones pero luego después la película se convierte en otra cosa ya que en las de Ford que no sé para hacer hombre tranquilo que se podía llevar a todos sus amigos a Irlanda y a grabar un director ahora mismo tiene el mismo control sobre la producción que se tenía antes no sé nosotros pues pensamos que en muchos casos no por ejemplo que Netflix también impone unos ciertos planos planos más cortos como has dicho para poder ver en el móvil con mucho más aire es una vez por una parte Ford lo que decía Ford me recuerda mucho a Hitchcock Hitchcock que hace exactamente lo mismo eran directores que en realidad la película ya la tienen en su cabeza o sea claro eran directores tan visuales que a partir del guión ellos se alinean dentro de su mente exactamente cuál era la película que querían hacer esto y el guión no existe pues que y ya no es por un tema industrial sino simplemente porque es que la gente que hace cine hoy en día o la mayoría de gente que hace cine hoy en día no es capaz de tener la película en su cabeza antes de rodar o las circunstancias la llevan para otro lado en cuanto a industrialmente evidentemente a nivel de industrial y el guión no tiene nada que ver con los en la época de un foro evidentemente la industria ha cambiado muchísimo las circunstancias también y sobre todo yo creo que más que los directores en este caso es un tema de producción o sea antes había unos productores fuertes que respetaban la visión artística de los directores que si ellos sabían que tenían un foro ellos sabían que tenían un Heatskog un Fox y que aquellos directores que les funcionaban comercialmente los respetaban al máximo y les facilitaban las cosas hoy en día no hay productores sino empresarios o sea gente que tiene unas ideas empresariales comerciales unas ideas empresariales determinadas hay como un compañero Juan Antonio José Navarro comentaba una cosa me comentaba una cosa que muchos años hay de Filmax que él le le tocaba muchísimo que él tenía mucha relación con Filmax y es que cuando se analizaban las películas de Filmax se hacía a través de PowerPoint con quesitos pues hay tanto de acción tanto de amor y tal estoy hablando de hace a lo mejor 15 o 20 años imaginaos si esto se trata de Filmax imaginaos lo que es las producciones de Hollywood o sea se 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 convierte todo en números o sea se mide todo se mide todo tanto se quiere compartimentar todo y tener una idea se quiere convertir en matemática lo que es una cosa que es una pura expresión artística evidentemente que se pueden hacer películas que no están mal dentro del sistema de estudios pero cuando hay una serie de ejecutivos que lo único que quieren es obtener unos resultados económicos quieren dirigirse a todos unos espectros de público totalmente diferentes de ahí que siempre haya personajes aparte el personaje principal siempre haya un personaje negro un personaje oriental una persona mayor un niño o sea el hecho de que esos grupos técnicos aparecen en las películas es para atraer a esos grupos técnicos al cine todo este tipo de detalles hace que cada vez el cine sea menos espontáneo así que evidentemente es casi imposible que un John Ford hoy en día pudiera trabajar como trabajase de mejor hoy en día solamente podría trabajar de forma independiente buscándose en su presupuesto pues como puede hacer un Clint Eastwood como puede hacer un Woody Allen gente que estaría muy consolidada y que conseguir un proceso de trabajo muy determinado y siempre con presupuestos muy ajustados bueno cambiando ya la tabla radicalmente y entrando más en el terreno de la crítica vamos a empezar con una pregunta un poco general una diatriba problemática en la que a veces se discute es la línea editorial de una revista de cine ¿crees que una revista de cine de crítica debería tener una cierta visión de conjunto defender un determinado tipo de películas o por el contrario ¿te sientes más cercano a un tipo de revista que intente tomar la temperatura del presente siempre ligado al periodismo acercarse a cada película individualmente y valorarla más allá de que casi o no con tu visión del cine es decir ¿es necesario en ocasiones no hablar de algunas cosas con el objetivo de defender otras? o sea la pregunta a lo mejor no contestable es ¿de qué escribir y de qué no escribir? yo considero que se tiene que hablar de todo o sea entiendo que puede haber una determinada línea editorial porque al fin y al cabo hacer una revista pues muchas veces implica que haya un equipo determinado o que haya una persona con una voz más fuerte detrás que está más interesada en algo en el caso de dirigido pues tenemos un editor que es una persona mayor que le gusta mucho el cine clásico pues sí habla mucho el cine clásico porque eso ha provocado que haya toda una generación no es decir no es una generación solo varias generaciones de lectores de saber que he dirigido hace dos libros clásicos y tiendan a leer eso en el caso de Caimán pues está Carlos Soledero pues que tiene una visión del cine muy determinado etc personalmente yo considero que tienes el día a hablar de todo y considero que las líneas editoriales lo que hacen es empobrecer las empobrecer las líneas en las revistas o sea creo que en una revista una revista debería ser lo más plural posible y no solo a nivel de revistas sino a nivel de voces y con esto quiero decir que esto hablo también desde la perspectiva de dirigido porque dirigido hace un poco a cabezerlo con toda la revista y más habla más de cosas más comerciales que no a veces se dejan las cosas más de autor más radicales y yo considero que la radicalidad también debería tener siempre siempre debería estar presente o sea una revista sobre cine y sobre el género cualquier fenómeno cultural debería tratar todas las perspectivas posibles y con esto ya no no solo de películas y de figuras críticas sino también de género o sea tendría que haber más mujeres debería de ser algo también a gente que hable más animación hablarse de cortometrajes general se compartimenta demasiado la revista sobre el cine o sea debería ser más ricas pero es verdad que el público también no responde siempre a determinadas cosas y por ejemplo te parece que hablando de crítica siguiendo con el tema el ejercicio de la crítica cinematográfica debe trabajarse de forma distinta que el análisis clínico más académico en ese sentido ¿qué crees que problematiza más la tarea de quien se interesa por las imágenes y escribe sobre ellas? por un lado la mercadotecnia y la industria que siempre acecha la crítica o los rigores de la academia y sus convenciones cuando se trata de escribir artículos de análisis clínico o sea dos polos que quizá puedan ser peligrosos la realidad es que lo de la mercadotecnia y la cosa de las es es más mitológico que la realidad o sea no hay una no hay una presión real de las líneas distribuidoras de las grandes empresas para cuando tienes unas opiniones son dos sobre las películas o sea es una cosa que tiene más que ver con la idea de los maletines y estas cosas que otra cosa es que a mí me parece que son dos compartimientos estancos que deberían estar más relacionados pero se dirigen a públicos diferentes o sea la gente que compra una revista de cine depende de la revista que tiene pero en general lo que quiere es leer una crítica que en general como perdón no lo digo como forma peyorativa para los trabajos académicos pero que en general entienda hay que decir que mucha de la de la análisis cinematográfico académico más puro o más duro es muy difícil de leer es verdad que es un estándar académico que se considera que se tiene que escribir así pero es muy árida y esto aleja muchísimo a la gente o sea la gente en general una forma de hacer que se hacía tan árida le echa para atrás eso hace que haya una serie de revistas y que en general la profesión crítica también se hagan los rechazos de la gente yo considero que se puede hacer un equilibrio entre las dos cosas creo que se puede hablar de cosas profundas sin tener que utilizar tan opaco que se puede acercar más la postura de la revista a un análisis más académico y poder hablar por imágenes hacer un análisis más pormenorizado seguramente pero yo creo que hay el problema más que las presiones de un lado por el otro hay un tema de la presión temporal porque tú cuando tienes que hacer una revista mensual no puedes dedicar tanto tiempo a hacer un análisis de una película que cuando haces un análisis académico puedes estar un año o dos años analizando una película si tú tienes que hacer una media de diez quince críticas al mes no puedes dedicarle más de un día o dos días a hacer una crítica o sea tiene que ser un trabajo mucho más y evidentemente sí que hay momentos en los que haces un dosier o haces un estudio y ahí sí que dedicas un poco más de tiempo pero en general puedes dedicarlo un mes dos meses no hay no tienes no te puedes permitir el lujo de dedicar más tiempo porque incluso a nivel de ganarte la vida porque a ver nos engañamos aquí y a cabo muchos de los que le dedicamos a la crítica pues tenemos que hacer otras cosas para ganarnos la vida y tienes que dedicar el tiempo que te sobra para eso entonces cuando tienes un trabajo digamos cuando estás en una universidad tienes un apoyo académico puedes dedicar más tiempo a esas cosas evidentemente claro puedes fijarte mucho más en todo puedes dedicarle más cuando tu tiempo tienes que centrarlo en o sea en tu trabajo principal y tus temas personales y solo puedes dedicar lo que te sobra claro no puedes extenderte tanto ni puedes ser tan profundo es una cosa ya de planteamiento de ajuste de tiempo o sea es que es imposible son dos formas totalmente diferentes acercarse al cine en ese sentido y existe alguna figura de la crítica cinematográfica ya sea nacional o internacional por la que ofensas especial admiración la figura te refieres a críticos a ver mi gran referencia desde puede ser también perdón puede ser también futura pasada sí es que los dos pues están muertos eran dos críticos de dirigido una es José María La Torre claro que he sido rector de dirigido durante mucho tiempo y para mí La Torre he sido siempre una referencia me parece que ha sido y sigue siendo uno de los mejores críticos que ha habido en España o sea una persona con una claridad a la hora de escribir increíble o sea porque era una persona que escribía muy claro pero con una profundidad de análisis alucinante una capacidad para leer las cosas para interpretar sobre todo para transmitir que era una entidad muy fuerte y luego hay otra persona que me gustaba mucho era más referencia a mí al principio luego un tiré más hacia La Torre que era Ramofresas Ramofresas me gustaba muchísimo aparte por su labor de defender determinadas cosas poco habituales por otras por otras voces él defendía mucho el cine porno era un gran experto en cine porno él tenía una sección de imágenes de actualidad sobre el cine porno que era descacharrante o como utilizaba el lenguaje era muy divertida realmente la actividad casi como una de forma cómica pero él tiene sobre el libro sobre el autismo sobre la sexualidad lo que más importante era una desperta de gente como Jesús Franco y otros japoneses semi desconocidos pero a mí lo que más me interesaba y es una cosa que me fascinó siempre de Ramofresas es cómo utilizar el lenguaje era un creador continuo del lenguaje jugaba muchísimo con el lenguaje se inventaba palabras utilizaba antivismos hacía expresiones francesas o sea hacía un juego continuo con el lenguaje que era un juego formal que a mí me parece que es una de las cosas que también puede faltar en la crítica general yo encuentro faltar en la gente quizá más más contemporánea y es el hecho de pensar que la crítica no es sólo la expresión de tu opinión sobre una película y un análisis sino que también es un al menos el compañero Diego Salgado también lo dice es un género literario o al menos está cerca del género literario es una forma de expresión y como forma de expresión también debería expresar personalidad y eso es a través de los juegos lingüísticos cómo utilizas el lenguaje cómo te expresas cómo tú transmites tu personalidad a través de la crítica cinematográfica y a mí Ramón Fresas me parecía una de las voces más singulares que había de la crítica apatrial o sea creo que no hay no recuerdo en alguien que tenguera tantísima tantísima personalidad y que fuera tan reconocible al instante es prácticamente imposible no reconocer una crítica suya a las dos reuniones ¿y cómo ves el futuro de la expresión del crítico de cine? pues lo veo mal pero no por la mente sino porque está en un momento crítico está en un momento difícil porque ya no es por esto que se dice la crítica se está muriendo porque la gente ya no lee crítica se tiene más en cuenta los comentarios que se hacen por internet puede que hay una parte que sí pero luego también hay toda una parte que es la crisis del sector industrial es que los críticos de cine o las sucesivas generaciones de críticos de cine iban creciendo y se iban desarrollando en las revistas que son en nuestro país o sea hoy en día las únicas dos revistas de cine más mensuales quiero decir con más peso en España son dirigidos y que van prácticamente no ha habido nadie que se haya interpuesto en ese como ese dominio o polio como ya es decir o no otras faltan faltan voces nuevas que se puedan meter ahí en medio porque el sector editorial se ha reducido tanto que es que es imposible que surjan revistas nuevas pero que ha habido intentos de hacer cosas similares fanzines o gente que hace cosas de forma mucho más puntual o sea de las universidades que intenta cosas parecidas pero el público no responde claro esto también hay una parte que es la crisis de lectura la gente cada vez tiene menos eso es una realidad o leer en software diferentes pero luego también hay una cosa que es que el sector editorial le está pasando un poco como le está pasando al sector del cine es que le está costando mucho ya no solo acostumbrarse a los cambios sino leer esos cambios darse cuenta de hacia dónde va la gente que es lo que pide acostumbrarse a eso o sea nos está costando un montón acostumbrarse a ese cambio eso provoca que haya toda una serie de generaciones nuevas de gente que debería entrar a escribir que no está entrando a escribir porque el sector editorial se ha vencido tanto que no tiene onda porque claro sí que hay fotogramas y cinemanias y imágenes y tal pero son revistas en las que la crítica tiene una parte anecdótica dentro del total entonces cada vez es más difícil porque sí claro puedes ir a webs y todo lo que tú quieras pero hoy en día se ha atomizado tanto que es muy difícil destacar en ningún sitio porque hace unos años pues sí pues estaba miradas de cine había pues un contrapicado gente así con mucha más fuerza digamos a nivel global pero hoy en día hay muchísimas propuestas de gente muy diferente de forma tan atomizada que es mucho más difícil llamar la atención y si no hay revistas de papel que permita profesionalizar a la gente que tiene ganas de dedicarse a la crítica no se va a consolidar si tú no te consolidas digamos profesionalmente y no puedes ganarte mínimamente la vida de no ganarte la vida de tener un sueldo si en las ocasiones te paguen por lo que haces tú te puedes acabar cansando de dejar la crítica y esto es lo que va a pasar y de hecho pasa con mucha gente que se dedica y que no tiene beneficios que al final se acaba imponiendo a la vida real que es que tienes que ganarte la vida bueno y la Caimán tiene tan buenos beneficios que hay que poner Juego de Tronos en la portada a lo mejor aunque solo le dedique dos páginas dentro la portada ha de ser muy llamativa para que ven la compra al final yo el tema de la portada mirar no, no, no es una cosa de son decisiones de editor porque yo me pregunto hasta qué punto las portadas son importantes para que se vendan las revistas el editor de dirigido también tiene muy claro o tiene una idea muy yo iba a decir obsesiva suena un poco así pero no o sea, tiene piensa mucho o se preocupa mucho por la portada yo me pregunto si la portada en entrevistas como dirigido o como en Caimán es tan importante como los contenidos porque yo lo sé por por tema de nosotros recibimos las ventas de dirigido cada mes sabemos obviamente no hay número inmediato sino hace tres números atrás por un tema de distribución porque tienen que llegar las resoluciones y todo el tema tú te das cuenta que dirigido tiene una serie de lectores casi fija o sea hay vaivenes muy pequeños de centenares de lectores dependiendo de lo que se haga pero en general la gente es muy fiel entonces que más rápido es una portada de Juego de Tronos no lo sé a lo mejor en el tema de Imarching que influya más o sea no lo sé porque no conozco sus cifras ni los vaivenes que pueda haber pero yo exactamente me planteo si la portada es importante en un momento en el que la gente cada vez va a dar menos al kiosco porque a la gente no le interesa ir al kiosco a comprar revistas entonces hasta qué punto la gente te va a ir a buscar y te va a comprar porque te vea en el kiosco la portada en todo caso en todo caso sea lo que envía por internet ve lo que hay en los contenidos de ese número y se acerca donde sea a comprarla o la compra por internet que es lo más fácil o debería ser lo más fácil hace pocos días empezasteis la edición bereniega de la quema ropa donde pretendéis hacer un balance de la armada de cine en el 99 en base a 10 películas la pregunta es acaso es que hacen falta mínimo 20 años para Tisbargo que supone una generación de films para el cine posterior porque os interesan estas obras de cine en el caso de 1999 es porque justo se cumplían 20 años era por la efemérides y porque en 1999 se da la circunstancia de que hay una producción absolutamente alucinante o sea tú te pones a ver todas las películas que se estrenaron este año y claro te quedas con los ojos abiertos porque es que ahí ya no son los Matrix y tal sino que claro los de la lucha que si no es que no son el grupo de la lucha pero es que tanto a nivel comercial como a nivel independiente ya no solo en Estados Unidos sino incluso en Europa hay una cantidad de películas brutal muy buenas hay películas muy buenas entonces claro nos parecía una buena forma de intentar como se dice catalán front task o sea como darle a la gente a probar todo lo bueno que se hizo en aquel año personalizándolo o resumiéndolo en 10 películas pero una cosa que era muy complicada porque claro tienes que resumir toda una serie de películas y de estrenos brutal dentro de solo 10 títulos lo que hicieron fue coger 5-1 5-2 intentar que fuera lo más variado películas que nos gustaran y inevitablemente y inevitablemente nos dejamos películas fuera porque es imposible pero la idea o lo que nosotros pretendíamos y lo que estamos intentando hacer es a través de esas películas hablar primero sobre la industria segundo sobre la situación cultural el contexto cultural en el primer programa que fue en abierto de generación del 99 así que intentamos hacer un contexto ya no solo cultural sino un proceso sociopolítico sobre el 99 para que la gente sepa exactamente cuál era la situación en aquel momento pero si no y luego además en cada película sí que hablamos de las circunstancias de los directores esto es algo que hacemos siempre pero aquí lo volvemos a hacer con más sentido las circunstancias de los directores de los actores por qué surge esa película en ese momento concreto o sea este lunes por ejemplo hablamos del sexto sentido es importantísimo para hablar de por qué se llama la luz de esa película en ese momento concreto él viene de hacer dos películas independientes una primera que no conoce a nadie y una segunda que es los primeros amigos que pasó bastante desapercibida él quiere hacer algo que fue sea un boom y hace el sexto sentido como película para llamar la atención le llama la atención totalmente y se convierte en un auténtico fenómeno por una serie de circunstancias en ese caso porque venimos de un cine de terror que es el cine de terror heredado por Scream de cine de terror para adolescentes que responde a una fórmula muy determinada de terror metanarrativo como dirigió Adolescent a los clientes y él les apuesta por una violencia medio explícita porque sí es explícita pero bueno tampoco es el ser demasiado entonces en ese sentido aparece mucha opinión proponiendo un terror para no para todos los públicos puede ser para todos los públicos porque no es una película especialmente en el SIGA pero ahora ya se dirigen más adultos porque es una forma de terror mucho más mucho más pausada mucho menos menos palomitea por decirlo de alguna manera eso sorprende y un poco lo que intentamos analizar es por qué la gente lo sorprende por qué la gente responde de esa manera y sobre todo qué es lo que provoca qué es lo que hace que el sexto sentido no qué hace que funcione el sexto sentido sino quién provoca que el sexto sentido funcione o sea qué es lo que provoca es ya no sobre dentro de la carrera de Shaman sino incluso dentro del cine de terror pues cada película que hablamos intentamos hacer algo similar si hablamos de una película de animación pues hablar del cine de animación en general hablamos también de la momia de Stephen Sommers pues también por contraste con que habíamos hablado de Star Wars la amenaza fantasma hablar un poco de la situación del bombarde en la época de dónde viene a qué dónde va el uso del CGI que ahí empezaba es que realmente hay tantas cosas que explorar que es fascinante pero en el caso del 99 fue una propuesta de Roberto porque él es casi diez años no llega pero es casi diez años más joven que yo entonces le pilló en un momento muy concreto personal y le llamaba mucho la atención por un tema suyo propio de hablar de algo de un año en él le había llevado mucho y sobre todo que la producción era muy buena y nos parecía con eso todas tienes un blog un canal de YouTube también estás involucrado en diferentes podcasts además de escribir para ir a internet en estas empresas disfrutas involucrándote tanto o poder llegar a ser difícil en cuesta puede llegar a ser muy difícil a mí me gusta hacer cosas diferentes porque aunque a ver yo me empecé a dejar a dejarlo me empecé a dedicar a la técnica de cine porque me gusta muchísimo escribir o sea es una de mis grandes vocaciones siempre disfruto de escribiendo considero que se ha personalizado bien entonces es un proceso el de pensar las películas y escribir sobre ellas del que disfruto muchísimo o sea yo sentarme a desarrollar sobre sobre el papel sobre el papel si no es en el ordenador ¿no? lo que tengo que decir sobre una película cuando la cosa fluye a mí me resulta fascinante pero me gusta probar cosas diferentes porque no considero o considero que la crítica no debería evitarse solamente a la expresión escrita que es una cosa en la que caemos yo creo que sobre la crítica española a querer hacer solo crítica cinematográfica en papel porque es un poco lo que te da el prestigio el papel es el digamos el rey en España entonces me gusta probar cosas diferentes pero claro lo tengo que hacer mi tiempo libre el tiempo que no claro tampoco quiero dedicar el tiempo que quiero reservar muchísimo mi tiempo personal familiar es algo muy mío y no quiero dedicarlo ni a trabajo ni a un trabajo ni al otro es algo que tengo muy reservado entonces el tiempo que me queda es un tipo muy concreto muy reducido y solo puedo hacer cosas muy concretas entonces llegar a todo me cuesta muchísimo o sea es un o sea implica una una concentración o sea muy bestial o sea es verdad que mi mujer me lo dice mucho que tengo una capacidad de concentración muy fuerte que si me siento me centro en una cosa me pongo y ya está y como todo el mundo pues a veces tengo momentos en los que me bloqueo y las cosas no me salen pero en general me concentro bastante en el trabajo entonces hay que intentar que las dos o tres horas que puedo trabajar al día dedicarlas al máximo entonces para llegar a todo pues a veces pues tienes que jugar o sea pues ahora mismo hago muchas menos hago menos videos en Youtube porque es que no llevo sinceramente y estaba dedicando más tiempo al podcast porque el podcast sí que nos supone una mínima dominación económica entonces prefiero dedicar más tiempo a algo que que me compensa económicamente que no a algo que no a pesar de que me pueda un poco más más de visibilidad como tampoco me da tanta visibilidad porque Youtube es una visibilidad destacar pero bueno tienes que ir un poco manejando equilibrándolo y suerte que participo en menos libros que hace unos años porque si no habría sido a suerte el tiempo así y bueno ya que estamos con el tema de internet la pregunta inevitable hoy en día el resto de acceso a internet todo el mundo ya sean aficionados o profesionales puede abrirse un blog o un canal de Youtube para hablar del cine y bueno ¿cómo te sientes tú como crítico profesional ante otra competencia competencia bueno ya que cualquiera puede hablar de cine ¿no? ¿piensas que está afectando esto a las formas tradicionales de medir crítica ya sean en revistas especializadas como en periódicos por no hablar del tema de los Youtube determinadas plataformas virtuales que pretendiendo San Mateo son demasiado corporativas que es que todo está comiendo el terreno a la crítica digamos más ya no papel pero sí más seria a ver yo considero que la crítica más seria debería tomar más nota de la evolución o sea tú repasas como se hacía crítica hace 20 años y miras como se hacen las típicas hoy en día y mucha diferencia no hay una gran emoción estilística hay gente nueva que ha entrado tiene un estilo más bien tirando antiguo o sea no creo que se haya renovado las formas tanto como se debería si es competencia ojalá 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 competencia mejor sinceramente yo creo que el problema no es la competencia sino que hay un cacao un cacao es una cacofonía constante o sea lo que hay son muchas voces algunas muy interesantes pero hay también muchísimas que es la que produce la cacofonía que no tiene ningún interés porque dicen les gusta escribir en el cine o hablar de un cine o hacer vídeos sobre el cine y hacen pero lo que dicen no es interesante llaman la atención a lo mejor más la gente les interesa más porque tiene un imagen más llano lo que dicen no 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 transmiten entonces el problema es distinguir porque claro hay que decir que en la época de los fanzines pues también había muchísimas voces diferentes gente que intentaba decir pues que intentaba aportar cosas que se apartaran un poco de la crítica tradicional y también había que discriminar pero claro como el fanzine implicaba una elaboración mucho más costosa de la que es hoy en día coger tu móvil grabarte y hacer una crítica a YouTube eso ha provocado una selección natural y había una serie de gente que no se implicaba eso hoy en día es más barato eso hace que todo sea más cacofónico pero es un poco una traslación de lo que pasa en redes sociales o sea en redes sociales eso es una auténtica cacofonía tú para saber encontrar gente que dice cosas interesantes en redes sociales pues tienes que rascar y buscar y crearte un timeline un poco más ajustado a lo que te interesa pues un poco es lo mismo con la crítica cinematográfica en otros aspectos pues hay gente que tiene mucho talento y ojalá que haga cosas más más profesionales y que funcione muy bien y hay gente que no tiene que no lo tiene que es o no dice nada o le parece que dice cosas complican su lenguaje pero no tienen nada detrás luego otro tema ya sería hablar de efectos que pueda haber pero que sea competencia ojalá hubiera más competencia y nos hiciera poner más las pilas a los que trabajamos en revistas profesionales creo que no se creo que no se dinamiza lo suficiente la profesión es activa has escrito por el momento dos libros en solitario Superhéroes del cómic al cine y Acá es la noche el terror católico americano de 1970 al 81 1970 sí hasta el 81 nos podrías informar un poco de la génesis de estos dos proyectos y de dónde viene tu interés por estos campos a ver en el caso de Superhéroes del cómic del cómic al cine yo venía de haber trabajado en bastantes libros colectivos y yo un punto en que dije es el momento de escribir un libro yo solo porque no quiero no quiero timitarme a escribir un capítulo y ya está sino a dedicarme yo enteramente a un libro cuando me planteé un Superhéroes del cómic al cine mi idea era plantear un proyecto que fuera comercial que funcionara estoy hablando de hace ocho años 2011 yo el proyecto lo propuse 2009 o 2010 salió en 2011 de hecho demasiado pronto de habernos sacado un poquito más tarde yo lo que pensé era un proyecto que podía funcionar que no hubiera literatura demasiada literatura en aquel momento de hecho fue aparecer en mi libro y salir como tres o cuatro ese mismo año ya sobresale la misma temática después de ser una única locura pero realmente no había tanta literatura sobre el tema y aparte antes os comentaba que yo escribo en una revista de cómics que es Comikmanía pues que a mí me ha gustado siempre mucho el cómic desde pequeño leía mucho cómic entonces me interesaba mucho el medio y el tema superhéroes me he acomodado muy simple o sea yo siempre estoy a estar al tanto de cómo van los temas superhéroes tanto el valor como el de ser entonces me me interesaba aparte por el tema de que comercialmente pensaba que podía funcionar porque era ya un hueco de bibliografía que creía que no había como porque eso me permitía escribir sobre un tema que prácticamente no necesitaba yo casi no necesitaba documentación porque ya venía documentado de casa entonces fue un poco compensar un tema con el otro el hecho de que por una parte me parecía haber un tema comercial y por el otro me implicaba menos trabajo del que implicaría un tema en el que sí hay que profundizar hay que hacer y tal entonces es un proyecto muy pensado sinceramente para funcionar a nivel comercial ¿Funcionó? ¿Funcionó? No vemos no tanto como pensábamos por el tema por varios temas por el tema de coincidir en el tiempo con al menos un par de libros con intenciones diferentes porque ya estaba bajando el tema de la venta de libros y que además era un libro con una edición de lujo era una edición muy chula pero que se hizo que la gente no respondiera o sea era una edición que era poco cara entonces la gente no acababa de responder yo estoy muy contento de los resultados porque me parece que el libro está muy bien no tanto por mis textos sino por la selección fotográfica y la maquetación me parece que la verdad está muy muy inculada pero no 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 a pesar de que el tono intentaba ser cosas muy imágenes de actualidad no me dirigía a todos los públicos y es el hecho de hacer superiores de cúmica al cine el que me iba a hacer el segundo del libro esa era el caer de la noche yo estaba acabando de presentar el libro me planteaba que hacer después porque después de eso pues sí he seguido haciendo libros colectivos a veces más he participado más hay veces que he participado menos pero siempre voy participando en algún libro pues entonces me planteé qué hacer después porque claro después de hacer superiores de cúmica al cine pensando en qué funcionaría comercialmente pensé qué es lo que querría hacer el libro o sea qué libro podría hacer que a mí me apetecería hacer y que realmente no hubiera nada de él en concreto entonces tengo una editorial que surgió en aquella época Chapul Amigos que se llamaba Madmulti que empezó a buscar proyectos yo pensé una serie de proyectos que a mí me interesaba que pudieran salir a través de Madmulti a través de Madmulti no salió ninguno de ellos pues porque decidían elegir libros en otra línea lo que sea pero uno de los que quedó ahí que me apetecía muchísimo era el de las caen en la noche o sea porque ahí también entra un tema personal lo comento en el prologo del libro la película una de las películas que sugieren que sale en portada que es la de la noche la oscura noche de los espantapajaros a mí me provocó un trauma fuerte de pequeño eso se convirtió como una obsesión personal y eso me llevó a durante una época a profundizar mucho en los llamados telefirmes americanos de los 70 de terror concretamente y encontrarme con un montón de producción que era muy interesante entonces eso me permitía ese libro me permitía primero llenar un hueco bibliográfico muy además se veía que en España porque en este caso aquí no hay ningún otro libro que hable de ese tema en España sí que hay en Estados Unidos y en más varios pero aquí no había nada tan castellano absolutamente nada podía haber alguna revista algún fanzino hubiera tanto el tema pero un libro más concreto no entonces me permitía llenar un hueco a nivel de español pero sobre todo tratar una obsesión desde el cinematográfico en este caso desde el televisivo así que hice ya un esquema y estuve muy en rol durante seis años prácticamente o sea desde 2011 que tuve la idea y empecé a moverla hasta que realmente contacté con Applehead que son los que finalmente lo han hecho nos interesaron me dijeron adelante nos parece súper guay y lo editaron pues pasaron seis años que vamos a ver hace ya dos años que salió y realmente fue en este caso sí que a ver superhéroes del cómic al cine lo disfruté porque es un tema que también me interesa pero en este caso además fue una cosa que salió de las entradas entonces era un tema que en este caso sí me interesaba y bueno no ha sido tampoco súper ventas porque hoy en día es muy difícil que un libro sea súper ventas pero ha funcionado bastante bien para ser el tipo de libro que es que es súper súper específico pues evidentemente digo para que estemos preparando una segunda parte y desplazándonos a la actualidad de nuevo ¿hay algún director serio o película que desperte una particular curiosidad en ti? te agradeceríamos si pudieras específica primero nivel nacional y luego nivel extranjero es muy complicado así a muy pronto decir claro me lo preguntáis ahora y yo puedo dar dos respuestas y me lo preguntáis entre dos días si os haría dos respuestas diferentes es que depende mucho o sea a mí por ejemplo cuando me preguntan ¿cuál es tu director preferido? o ¿cuál es tu película preferida? yo una cosa que siempre digo y es que reducir y siempre es como el tema de las estrellitas el tema de las puntuaciones a veces reducir al cine a una puntuación o a una elección digamos es un poco reduccionista porque te sorprenden tantas cosas y te llegan tantas cosas diferentes te interesan tantas cosas diferentes que es alucinante entonces si yo tengo que elegir así a moto pronto que eso es un poco jodido yo os puedo hablar de una película que vi ayer española que es Quien el hierro mata de Paco Plaza Paco Plaza es un director que me parece muy interesante un director que creció en Filmax en la Fantastic Factory un poco a la sombra por decirlo de alguna manera llamado a la Verón juntos siguieron Red y tal y que con el tiempo ha ido demostrando y esto también es frase del compañero Antofenio José Navarro siempre decía que los que hicieron Red de la Verón y Plaza que el que tenía más talento era Paco Plaza más que la Verón y la Verón y con el tiempo realmente Paco Plaza ha ido demostrando una versatilidad y sobre todo una solidez como director mucho mayor que la llevaba la Verón que me parecía casi el laboral tiene películas interesantes pero luego otras que no son tantas también la anterior de Paco Plaza que es Verónica me gustó muchísimo como acercamiento al fantástico me parece un acercamiento al fantástico muy personal y con una fuerza visual que me sorprendió un bobollón y que la guerra mata es un cambio de registro totalmente diferente porque es un ciber de venganza que ha sido en Galicia con Cristosa evidentemente la prueba la lleva bien con Cristosa donde en este caso es porque es de Vaca Films Vaca Films es una productora que está muy vinculada con Cristosa entonces es casi inevitable casi Vaca Films implica Cristosa como actor principal pero es muy interesante porque es que ha hecho una se ha alejado en cierta manera se ha alejado de fantástico porque no es una trama fantástica pero el otro es en un fiel de venganza súper minimalista porque Roberto Morato me dijo ha hecho su ¿cómo se llama esta película de Kimmy One? ahora no me acuerdo el título la película de venganza de Kimmy One donde me toca asesinatos no sé ¿hay Anderleu? soy Odeu soy Odeu que yo esperaba mucho más fuerte o con un argumento mucho más fuerte si no tiene nada que ver es absolutamente minimalista entiendo por dónde iba pero no tiene nada que ver se parece más a quizá el espíritu al cine de Parzambú el tema de las venganzas y tal pero yo creo que seguramente sin darse cuenta se me ha llevado al terreno del terror porque al enfrentar a dos personas prácticamente a dos monstruos que se enfrentan el uno al otro desde un planteamiento dramático totalmente minimalista casi consigue convertirlo en una película de terror y yo he consiguido que no lo ha hecho seguramente no lo ha hecho a propósito pero está ahí y eso hace que sea fascinante como se ha acercado al tema y en cuanto a director internacional interesante a mí un director que me fascina me sigue fascinando a Nicolás Windenrefer me parece que tiene un universo personal muy fuerte tiene una forma de narrar a veces que a veces me desconcierta y a veces me fascina creo que es muy coherente y eso es muy difícil de encontrar hoy día un director que a pesar de las presiones a pesar de la situación a pesar de que se encuentre con problemas siempre mantengo una línea concreta y la verdad es que Windenrefer si hubiéramos a ti en este siempre avanzan en un sentido muy concreto y prácticamente todo lo que ha hecho incluso cuando ha hecho cosas diferentes siempre se ha mantenido dentro de una línea muy distinta todavía no he podido ver la serie de televisión que ha hecho estoy deseando tener el tiempo para hacerlo no tiene que explicar a veces en la crítica cinematográfica tienes que tener una excusa para ver las cosas que te gustan en este no tenía excusa todavía para verlo me encantaría poder echarle un ojo porque se habla muy bien y es un sector que me interesa muchísimo y ya no solo como director sino incluso como divulgador vos sabéis que tiene una plataforma online de películas que recupera películas que le parecen interesantes y se me parece fascinante y ya no solo porque lleve a festivales y haga nuevas versiones de películas no nuevas versiones sino que remonte o haga versiones más pulidas de películas que a él le fascinen sino el hecho de que haga una plataforma específicamente para cobrar películas que le parecen interesantes y que no está en ningún otro sitio me parece increíble y de hecho hay como dos factores también importantes en esa plataforma una que es gratuita y la recomiendo también todo el dossier con información que envuelve esa película que se pueda es una cosa que tendrás echaría de menos en otro tipo de plataformas de vez en cuando encontrarte con este tipo de dossier con un poco más de información a la hora de acercarte una película porque muchas veces hay muchos espectadores que cada vez más leen menos y de hecho de tener un apoyo quizás les interesaría un poco para espante determinadas visiones de determinadas películas y ya para hacer una entrevista dentro de la última década ¿cuáles crees que han sido los ropasteres más subversivos? pues me pones en un compromiso porque no te sabría decir o sea es muy difícil es que se ha producido tanto en la última década que decirte una cosa en concreto ahora mismo me digo es un poco complicado o sea debería hacer debería repasarme un listado y pensar ¿este al que yo? porque te voy a decir una película de superhéroes que no lo va a ser y no lo va a ser pues no lo sé podemos cerrar bueno si te ocurre algo dinoslo pero bueno podemos cerrar con una alternativa para tener alguna respuesta más que sería una pregunta que nos interesa que es afrontas de la misma manera la crítica a una película o serie que te haya gustado de una que no es decir crees que si una película no te gustó deberías que ir sobre ello a lo crítico o crees que hay que mantenerla a cierta distancia y escribir más o menos con el mismo rigor pues a ver el mismo rigor habría que mantenerlo sí 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 aquí entramos en un tema que sí que me parece muy interesante es el tema de hablar de películas que no te gustan porque hay una tendencia natural por cierto de alguna manera porque cuando tú empiezas es muy coloso hablar de películas que no te gustan porque te permite ser irónico no insultar pero bueno lanzar pollitas y como dar lecciones al director pues esto tendría que haber hecho así esto no sé qué porque este tío no tiene ni idea qué pasa que yo cuanto más ejercido la crítica cinematográfica sobre todo cuando vas conociendo directores y te van a mandar sus procesos y tal cada vez te interesa menos sobre las películas que no te gustan entonces el hecho de que sea mejor que lo escriban otros críticos no es porque yo no quiera escribir las películas que no me gustan sino porque me aburre escribir las películas que no me gustan porque considero que es menos interesante que cuando una película te dice porque cuando una a ver escribir una crítica cinematográfica es un proceso creativo como todos los procesos creativos cuando algo te inspira te sale solo vale entonces cuando tú ves una película que te saca cosas es muchísimo más fácil que tú te sientas y te salga mucho más seguido cuando algo no te gusta y ya no solo que no te guste porque cuando una película no te gusta radicalmente quizá también te pasa de que te salga así sino que cuando te deja indiferente que es mucho peor claro ¿qué haces? que escribes una película que te deja indiferente es mucho más complicado eso implica ya un proceso de pensar ¿qué puedo decir de esta película? que sea enriquecedor para el lector y en el caso de que el director la lea le pueda aportar algo entonces mi idea es que cuando tú escribes una película que no te ha gustado hay que intentar ser constructivo con eso quiero decir no decir esta película es una mierda a mí por dónde cogerla porque hay compañeros que hacen eso una película no le gusta lo que la hacen es poner a parir creo que es mucho más constructivo creo que es mucho más para todos tanto para el espectador para ti y bueno para el director productor es intentar plantearte qué es lo que hace que esa película a ti no te haya funcionado no decir deberías hacerlo así y no explicar pues mira esto creo que no funciona por esto explicarlo de una forma constructiva relacionarla a quizás a otros ejemplos no lo sé pero no creo que haya que dejar de escribir sobre películas que no te gustan sino simplemente para mí es muy importante la honestidad y hay que mantenerse siempre en esto es que ver lo que escribas incluso otro enfoque que a nosotros nos queda mucho de interés y nos fascina es el crítico estadounidense y pintor Manny Farber que a lo largo de la última etapa de su carrera hacía una cosa que él optaba conscientemente por hacerla que era que al escribir sobre una película que el lector no pudiese saber si le gustó o no no sé si ese enfoque te parece muy interesante escribir simplemente el gusto está ahí porque lo que escribe se manifiesta pero no decir en ninguna frase esta película me ha gustado esto no simplemente ser más no sé más transversal en ese sentido es que yo a mi cara en menos me interesa menos decir si la película me ha gustado o no o sea una de las cosas cuando me enorgullezco de una crítica es cuando sé que es imposible sacar una frase para un póster cuando una productora una distribuidora no puede coger es porque no has hecho ningún tipo de valoración de ese tipo y para mí esa es la crítica cinematográfica interesante o sea una cosa es un comentario en una revista tipo fotogramas o tal que yo no lo consideraría tanto crítica como no sé comentario cinematográfico o como quieras decirlo pero una crítica profunda y yo creo que lo de menos debería ser tu opinión global sobre la película evidentemente que tú partes de tu opinión para hacer un desarrollo sobre lo que opinas sobre la película pero lo que debería salir de ahí debería ser algo que incida mucho más en el uso del lenguaje dentro de esa película en concreto lo que te ha transmitido lo que tú crees que le puedes aportar al lector en relación a todo eso ya no solo a nivel del lenguaje industrial sino incluso a nivel de contexto a lo mejor tú te das cuenta de algo del contexto sociopolítico o de algo del contexto industrial que le puede aportar algo la buena criticación cinematográfica para mí es la que pasa de decir si es buena o no o sea es que es prácticamente algo de menos lo importante es enriquecer al lector o sea darle algo que realmente le aporte algo más que un pulgar arriba y un pulgar abajo vale pues con estas palabras terminamos y muchas gracias por concedernos esta entrevista muchas gracias a vosotros gracias